Gracias por acompañarnos en un programa más de En Contacto con Miguel García. Recuerde que estamos transmitiendo desde el corazón de Altamira, Tamaulipas, aquí en el sur del estado. Aquí estamos transmitiendo desde el grupo de la red de altamira.com. Si usted quiere en un momento dado contactarnos para poder mandar alguna opinión o algún mensaje, usted puede marcar www.grupolaredaltamira.com. Ahí hay un espacio, hay un área de opinión en donde usted puede mandarnos algún mensaje o lo que usted quiere opinar. Y también si usted gusta marcarlos por teléfono para hacer algún comentario, puede usted marcar en 833-162-1740. Pero bueno, antes de iniciar todo esto, quiero presentarles, aquí tengo, cuento con la compañía de la periodista Lidia Rita Bonilla Delgado. Lidia, qué bueno que sea con nosotros, gracias por acompañarnos. También cuento con la invitación que le hicimos al amigo Isaac Molina, también nos está acompañando. Él viene de Tampico, él es un periodista muy reconocido en esa zona. Y nos está acompañando porque ahora el tema que vamos a tratar es algo relacionado con los periodistas. ¿Qué es lo que está pasando con el periodismo? ¿Qué es lo que está sucediendo con ese olvido, ese maltrato? Vamos a decir, ese odio que le están, el funcionario se ha generado en cuenta de los periodistas. Me gustaría para empezar y entrar ya en detalles a Lidia. Lidia, ¿qué es lo que está pasando con el periodista? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo siento que está pasando con los compañeros. Que no se están identificando con los funcionarios y que, al igual que ellos también le están sintiendo que se sienten agredidos por los periodistas. Porque a veces la forma de preguntar puede ser muy... ¿Incómoda? Incómoda. Y como que les queremos corregir la nota. La otra cuestión es que tendríamos que ser más periodistas de investigación que de cuestionamientos o de entrevistas directas con los funcionarios. Tendríamos que irnos más a la investigación, a buscar en los archivos de las instituciones y de las fuentes informativas para poder generar una mejor información. Exacto, ¿qué piensas? Estoy de acuerdo con Lidia. Lidia, en los últimos años, ha habido un desgaste entre el trato del funcionario y el periodista. Y bueno, en parte se debe, te comentaba, a que hay personas que no ejercen el periodismo mental, que no son periodistas, como son las que han venido a perjudicar un poco la imagen del periodista. Y lo que tenemos que hacer nosotros, que es el doblor, pues, para tomar esa imagen que tenemos. Y ese trato al que tenemos derecho. Es cierto, realmente estamos viviendo una crisis en el periodismo. O sea, crisis en el aspecto de respeto. Esa crisis en donde ya la función pública o funcionario público, que deberíamos de tener un vínculo directo con la función pública, desgraciadamente se ha visto lastimado, se ha visto deteriorado, precisamente como tú manejas. Porque hay gentes, las cuales, pues, decían los periodistas, han ido a friccionar, de cierta manera, esa buena relación que se tuvo hace tiempo, que algunos lo tienen o lo tenemos en un momento dado, pero que desgraciadamente no es así en todos. ¿Por qué? Porque se ha manoseado mucho la labor periodística y eso ha venido a afectar en la imagen de todos los que nos dedicamos a la mayoría, en este caso, a reportear o a hacer el previsto en general. ¿Qué opinas tú, Lili? Yo siento que tenemos que ser más profesionales, más éticos. Queremos buscar cada día más superarnos como personas, como periodistas. Y conociernos y reconocemos entre nosotros como lo mismo que somos, periodistas. Porque luego abrimos la puerta a mucha gente que no lo es y se va engrosando esta situación y vamos perjudicando nuestra imagen. Bueno, finalmente un comentario. Y voy a decir lo que dije hace 15 días en el programa anterior. Yo no tengo nada en contra de nadie, pero hay algunos funcionarios que se molestan con los que publicamos, con los que se publican, y son algunas de ellas en las propiedades que hay de vecinos o, bueno, también. O señalamientos. O señalamientos. También los funcionarios tienen que poner de su parte. Te pongo un ejemplo muy claro. Pero hay una feja que publicamos, yo le hice llegar a un ranquidor. Yo le digo que no quiero entrar en muchos detalles. ¿Quién ni de dónde? A pedirle de la manera de lo que se puede intervenir en esa situación. Amablemente me dijo que sí. Y está en toda la disposición de atender ese llamado. Entonces, él no se molestó por lo que publicamos. Simplemente va a atender el llamado. Y esa es conciencia. Lo que pasa, Isaac, y creo que coincidimos los tres, desde el momento que eres funcionario público, estás expuesto, ¿verdad?, a que seas criticado, seas entrevistado por los representantes de los medios de comunicación. Aquí yo creo que es cuestión de, volvemos a lo mismo, de ese respeto o esa devaluación que se ha tenido nosotros como representantes de los medios y que, desgraciadamente, pues por uno la llevamos todos. ¿Por qué? Por ejemplo, vienen otros y, pues, ahí agreden o insultan. Porque hay dos formas. Yo me gustaría hacer ese comentario. Hay dos formas en las cuales se maneja o lo manejamos nosotros los periodistas. Los que nos dedicamos al 100% y que tenemos como profesión lo que esta actividad es diferente, muy diferente a los que prácticamente, pues nada más le falta el antifaz para venir a asaltar a la gente, que más que todo su interés es económico y no su interés es informal. Aquí para cuando la gente, esos son los facetas. Cuando nosotros vamos a hacer un trabajo y queremos información, si no la tenemos de frente o el hecho no se está generando, nosotros vamos a la investigación o vamos o creamos el ambiente para poder obtener información dura de datos reales y datos que en un momento o otro pueden servir para hacer un trabajo especial informativo. El otro lado, que es el que no trabaja de esa forma, es cuando no tienen los recursos o la preparación o el profesionalismo, como tú decías, para poder hacer ese tipo de investigaciones, porque su mentalidad y su intención es otra, muy diferente a la de informar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recurren al insulto, recurren a señalamientos muy personales, recurren a la majadería en un momento dado, porque no tienen otra alternativa para poder obtener en un momento dado la atención del funcionario, que a diferencia de nosotros buscamos la manera de investigación, de hacer el trabajo o el análisis. ¿Qué opinas tú de esto? Sí, pienso que no debemos de estar sujetos a la opinión de los funcionarios. Nosotros escribimos para la sociedad, dependemos y somos el sustento del ínculo entre la sociedad y los funcionarios, pero nuestra gente principal es más que la sociedad. El que el funcionario sea tolerable o tolerante con el periodista, pues eso no nos debería de hacer mucho control. Uno escribe lo que uno siente, lo que uno siente a la hora de recoger la información con la gente, con sus opciones, y si a ellos les gusta o no les gusta, es problema de ellos, no de nosotros. Nosotros vamos a publicar lo que sería el problema, después que repercute en otras circunstancias que son más de otro ámbito, ¿no? Yo creo que, en parte estoy contigo, pero también yo me refiero a esa cerrazón del funcionario de no recibirte cuando te vas a entrevistar. ¿Por qué? Porque cree que le vas a pedir dinero, o cree que le vas a pedir algo, o cree que, no sé, o sea, el hecho de que otra persona haya venido anteriormente y lo esté atosigando en un momento, eso es a lo que me refiero, o sea, al manoseo que hay con la función de nosotros como periodistas, como reporteros, y que en un momento dado, cuando llegas tú, este, con una intención real, que es la información, para obtenerla, no te abren la puerta, es periodista, no, me es reportero, no, 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 no quiero saber nada de él. Yo creo que, bueno, en Tampico, como en muchos lugares, cuando estás tú por allá, por ahí, creo que se refleja mucho la situación. Yo no digo que en otros lugares, pero específicamente en Tampico está rara la cosa por ahí. Así es, así es bien, es cierto. Muchas personas que van a, pues, viste a entrevistar a los funcionarios y no son entrevistas. Bueno, hemos estado batallando, que nos dedicamos a esto con ese tipo de gente. Pero mira, no quiero crear polémica yo, pero volviendo al punto que mencionabas, de que a veces no nos quieren dar una entrevista a algún funcionario, a veces no es tanto por lo que dices tú, no, de que bueno, va uno, cree que va uno a pedirle dinero o algún favor o algo. A veces prefieren que los entrevisten los periodistas que son sus amigos. Y bueno, ven a alguien, a algún periodista que no es amigo, no lo piensa, piensa que tal vez le va a hacer preguntas incómodas, como mencionaba Lidia, y bueno, a veces también por eso se resisten a una entrevista. Pero eso es cuando trae ya la intención el funcionario que trae algún problemita o algo arrastrando. Yo me refiero al trato, o sea, a la generalización. Yo generalizo en el aspecto de la mala imagen, porque sí nos ha dañado, nos ha dañado la mala imagen que otras personas han generado y que de alguna forma los que nos dedicamos a esto, a la hora de ir a cubrir nuestra información como debe ser, sí nos ha afectado. Yo no sé si es el caso de ustedes, pero yo creo que sí ha afectado a mucha gente que nos dedicamos a esta noble tarea de la información. Que ya ahorita con las redes sociales, ya con la tanta infraestructura que tenemos para poder comunicarnos, pero yo en día cualquiera se siente una monstruya y es un video que ya escribe. Entonces yo creo que es ahí. Lo más triste es cuando hay gente que se dice subir ciertos insultos en contra de esas personas, de los funcionarios, o los elogian demasiado, que los hacen sentir seriosos, o sinidiosos. Sí, eso. Y obviamente por una mínima cuota o módica cuota, por una módica cuota, lo sacan en X número de ejemplares, diciendo que son la última coca del desierto, ¿no? Entonces, ay, perdón, estoy ocupando la coca chihuahua. Pero resulta que siempre, siempre, hay gente que se dedica al elogio, a la alabanza de los funcionarios que además ni son tan buenos, ni atienen a la gente como debida, pero sí se llevan sus flores y sus amparas por parte de la gente a las que les proporcionan su módica cuota de... Creo que les dicen de otra forma también, ¿no? No, 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 no. Chayo. No, ese es el estilo siempre tradicional, tradicional, el chayo. Bueno, y ahora hablando de chayo, ¿qué nombre se les dice a la espiscacha? Chayo, o chupo, o pollo, o pollo, o pollo, o pollo, o pollo, o pollo es más elegante, o pollo, 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 pero todavía la estación ya está más válida, o el pollo, pero los demás es como que están como medio agresivos, ¿no? ¿Y otro que otros nombres reciben esos? Ay, pues, hay tantos ya que no. Es que la falla no es la cuestión de radio, ¿no? Tal vez depende de la región, ¿no? Sí, sí, sí. Se le viene a hacer un programa especial sobre la cuestión de cochupo, ¿verdad? ¿Cómo se...? Porque mucha gente dice, ¡ay, le dio cochupo, planito! Bueno, yo chaco, bueno, yo ya saben, si no saben, sí, sí. Que vino por su chayo, o que le pusieran aguita su chayo. Algo de eso. Yo creo que está interesante hacer un programa especial sobre la cuestión de cómo se manejan los periodistas, porque, te voy a decir una cosa, es algo increíble. Nadie maneja nada de los periodistas. Nadie dice nada de los periodistas. ¿Pero quién va a decir? ¿Por qué le va a poner el cascabel al gato? Por eso igual, pues ya se lo están poniendo ustedes. Yo no, me pongo un cierto. Bueno, en este caso, yo creo que vamos a ponerle cascabel al gato. ¿Verdad? En ese es el aspecto de qué situaciones dicen, perro no come pedazos. Pero yo creo que... Pero perro caroñero, ¿no? Exactamente. Yo creo que sería interesante un programa especial sobre la cuestión del periodista. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la vida? Porque también hay periodistas dedicados al 100%, ¿verdad? Que es una vida en sacrificios. Que trabaja bien el trabajo. O sea, más sueldo. Es difícil, es difícil. Y es un... Hablando del cochupo, ¿verdad? Hablando del apoyo. El dueño del medio, con muchas de las veces dice, no, no le pago bien, pero como quieras, te agarra la mitad por ahí. Ahí le dan su cochupo, le dan su apoyo. ¿Para qué le pago bien él como quiera? Él como quiera saca. ¿Verdad? Esa es la clásica. Y por eso se tienen muy fregados los sueldos. En algún momento dado, con la función del salario que les corresponde. Que ha sido un plento de muchos años y que nunca se ha mejorado, por desgracia. Pero bueno, yo creo que sería interesante platicar más adelante sobre esa situación. Sí, pero aquí también entra a colación en el tema de la publicidad. Recordemos que las autoridades, algunas autoridades, algunos entes políticos, no reparten bien la publicidad. Le dan a un medio, le dan, no sé, a lo mejor el 40 o 50 por ciento de su presupuesto. Sí, sí tienes razón. Entonces, ¿qué pasa con los medios independientes específicamente? Tienen que buscar la manera de vender publicidad en otras partes y ahí empieza el desequilibrio. Ahorita que dice antes que se me pase. Ahí también hay que ver lo del funcionario. Bueno, si una nota es medio X grande, o grandes que ellos llaman grandes, medianos, chiquitos, chiquitiaje. Dicen, me cuesta 10 mil pesos una nota, mejor le doy un cuchuco al reportero, le doy tanta cantidad, me sale más barato. Y el reportero pues le agarra la lana, no está pagado bien, no tiene el apoyo, las entradas económicas suficientes. Y ahí empieza a hacerse ese tipo de tejido, ¿verdad? Y bueno, realmente la publicidad es lo que viene en un momento dado a equilibrar, vamos a decir, la economía, el prensa, siempre y cuando le permitan, le permitan hacerlo. Porque muchas de las veces el medio, sí, el medio no le permite la venta de la publicidad, o te da muy poquito, el 2.5, el 2 por ciento de publicidad. Cuando los medios son muy grandes, ¿verdad? Pero hay unos que sí te dan buena comisión, a los representantes de este medio informativo. Pero sí, sí es muy importante, la comisión es la parte complementaria del salario. Fíjate que yo dijera en la cuestión, yo estimo, creo que sería bueno que los empresarios de los medios de comunicación dieran buenos sueldos los periodistas, que no los involucraron en la cuestión esa de vender publicidad, porque los están condicionando a manejar la información de manera positiva, si no es positiva, y que los arreglos comerciales se manejan a par, que se manejan en otras partes del mundo. El periodista debería dedicarse nada más a la información, que me dicen, bueno, sueldo todos sus servicios, y todas las prestaciones de ley, todas las prestaciones de ley, para que la persona que se dedica al periodismo, al reportaje, haga exactamente su trabajo, y no se vea involucrado en las cuestiones comerciales. Si se dedican a una cosa y a la otra, pues se quedamos tan útil. Pues es que ahí entraríamos en un toque, tendríamos que hacer cultura, incluso a nivel nacional, porque así se da en esta situación, tendríamos que empezar por fomentar la cultura, como menciona Lidia, y bueno, sí se llevaría su tiempo. Pero podemos irlo haciendo conciencia uno por uno, o sea, nosotros como periodistas, que es muy bueno, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Trabajo de periodista o trabajo comentario? Dándole cuentas, esto se ha hablado tú más que nada por los medios independientes, que son las que trabajamos realmente, y aquí se da otra cuestión muy diferente, porque el reportero, publicista, editorialista y todo, lo hace una sola persona. Toma fotografías, vende publicidad, cobra la publicidad, y es un milusos en un medio. Entonces, aquí estamos como en una situación muy complicada, porque si vas y tú le pides publicidad al funcionario, te condiciona para que sea favorable. Y si la situación no es favorable, ¿qué pasa? Te cortan la publicidad. Bueno, pero si en todas las palabras hay por cada uno de los baños, ¿verdad? Porque no es más de la nueva persona. Pero hay espacios de publicidad, hay espacios de crítica, de censura, de... Yo creo más que todo ahí, es como tú decías en ese momento, por eso el funcionario escoge a los periodistas, a Mirtos, porque ellos saben cómo se van a manejar, y es mejor tener que aportar mensual, que está le dando a todos los que vienen cada rato para poder... Se me hace que ahí es donde está uno de los problemitas que tenemos, en donde los medios independientes, los medios independientes, porque no es tú, luchan prácticamente por... por hacer toda la chapa, es un uso, ¿verdad? Porque desde que escribes, desde que haces columnas, editorial, haces tu revista o tu periódico, quincenal, semanal, personal, no sé. Aquí yo creo que aquí lo que falta, más que todo, es la profesionalización. Profesionalizar al medio, o profesionalizarse a las personas, para que le echen ganas, y que cada quien se procure por su medio, que representa, crezca. Y más en lo que crezcas, que a lo que no crezcas, es como te van a tratar. Mira, mira, mira. Si has hecho una pregunta, digo que aquí tú debes estar mejor enterado e informado que yo. Hace años, cuando todavía más o menos iba bien a los medios independientes, había presupuesto para todos los medios. Había publicidad de varias dependencias para los medios independientes. Entonces, no había tal vez la necesidad de estar batallando, vendiendo la publicidad. O sea, incluso los medios independientes servían para reportar alguna denuncia. Y eso lo que usaba el gobierno del Estado. ¿En qué municipio había problemas? ¿Corrupción o de otro tipo de problemas? Sí, 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 tienes razón. Desgraciadamente se ha ido de valor. Creo que Lidia y yo, hemos sido un poco más de experiencia en el aspecto de tantos años que le hemos dedicado a esto. Y yo creo que hay más que todo, se ha ido evaluando la labor periodística, pero se ha ido evaluando acorde a la función pública, acorde al funcionario. Y esa renovación que se ha ido dando en la función pública también, al grado tal como dice, pues no apunan para hacerlos inmunes al comentario. Aquí es bien sencillo. Si el funcionario público no tiene, vamos a decir, algo, o dónde criticarlo, que sea vulnerable, no pasa nada. Si el reportero, más que lo critica, a esto le diría que entraría a la otra parte. El otro que dice que es periodista, pero que llega al insulto, que llega al ataque, a exhibir reflexiones íntimas en un momento dado. Ahí es donde entraría la otra parte. Pero yo creo que aquí, con el gobierno va a decir lo mismo, con la profesionalización, yo creo que podemos arreglarlo. El problema es llevar, cómo puedes tú llevar esa profesionalización a la gente, para que precisamente se vaya nutriendo, de reconocimiento, para que vaya evitando esos tropiezos que estamos llevando. Vamos un corte y regresamos. Gracias. 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 Vamos a recordar, estamos en el programa de contacto con Miguel García. Se acompaña en este programa, la periodista Liria Rita Bolilla Delgado, y el periodista también conocido Isaac Molina. Hablamos respecto a esas cosas que los periodistas manejan, y que muchas veces no se van a conocer. Pero también queremos manejar algunos puntos de vista, con posibles soluciones, para volver a recuperar la situación, la cual yo insisto, estamos muy manoseados, estamos muy maltratados, ya no hay esa distinción, o ese respeto que se daba anteriormente. Hace rato mencionábamos respecto a la cuestión de, de qué es lo que estaba pasando ahora, en aquellos tiempos, cómo se manejaban las cosas diferentes, cómo se daban muchas dudas a los medios independientes, que llaman ahora, o chiquitiaje, y que los medios grandes, que ellos llaman grandes, eran otro tipo de manejo. Ahora, casualmente, pues ya se hubo un medio grande, ya como que el chiquitiaje, o la independencia, la chiquillada, o la chiquillada, ¿verdad? Ya no la acaban de estar tomando en cuenta. No sé, hay muchas experiencias, yo he tenido las mías, diría que hay fin de su lugar respecto. Yo creo que antes se respetaba más al periodista, independientemente del medio, porque tenía presencia, tenía imagen, había confianza entre funcionario y periodista, y respeto más que nada. ahora son los más periodistas, muchos, muchos más. Igual, muchos funcionarios, se han duplicado los cables, por ejemplo, las refugurías. Yo recuerdo que llegué a trabajar aquí, en Altamira, y había cuatro refugurías, y ahorita hay 18. Es decir, ¿cómo es posible que haya también tantos funcionarios, verdad? Este, pero, precisamente, por la misma confianza, estamos ya un poco de lo chiquito, todo el mundo se conocía, y había más cercanía, era más respeto, más confianza, y se veía cada quien, quién era. Fíjate, ahorita, haciendo un paréntesis al respecto, yo creo que tú lo acabas de decir, la gente, en aquel tiempo, estaba más preparada, como que el reportero tenía más dedicación, o más, más, este, más, más preparado, más preparado, por decirte un ejemplo, qué diferencia, yo siempre he hecho esto, por ejemplo, dicen, qué es semanal, qué no es diario, dicen, siempre se paran, no vamos a tratar el diario, como es diario, al semanal, o al quincenal, o al mensual, verdad, este, de manera diferente, por el tiempo que tiene distancia de aparición, pero, yo creo que cuando te profesionalices, y haces las cosas correctamente, y tu chama, como debe de ser, yo creo que, puede ser, anual, puede ser semestral, y cuando tú manejas, con profesionalismo, el medio, yo creo que no tiene ningún problema, ejemplos, porque, una revista, por ejemplo, es semanal, no es semanal, no es semanal, porque le dan tanta importancia, si es semanal, tú, porque estás rodeada, de personas, y de personas, muy capaces, muy profesionales, no más, están reconocidas, a nivel internacional, o sea, ¿por qué, a ellos si le dan, siendo semanal, por importancia, como debe de ser, y a un medio, X, que sea semanal, no le dan importancia, que debe de ser? Siento que porque, este medio, tienes reporteros, no están reporteados, no están comercializando, su revista, tiene gente especializada, para comercializarla, para venta de publicidad, para venta de espacios, ellos, los reporteros, son reporteros, son periodistas, al 100%, y, en los medios de acá, pequeños, que llamamos, los de la república, pues, reportean, venden publicidad, escribes, editas, todas fotografías, y así, todas las de chavos. Yo me refiero, a la capacidad, de cada persona, estoy de acuerdo, con un medio, un grande proceso, pero, pero, si tú ves, el contenido, de cada esqueleto, es posible, que esta gente, tenga tanta capacidad, para hacer, ese tipo de investigación, ok, hay recursos, hay medios, hay este, influencia, hay medios de mucha influencia, yo lo que me refiero es, a la, a la preparación, de que cada quien, porque, puedes tener tu pequeño proceso, quincenal, tú puedes tener tu mismo proceso, mensual, o tu propio proceso semanal, más mensual, siempre y cuando, lo hagas, con ese compromiso, y con esa, profesionalización, que ellos lo hacen, con esa preparación, o sea, independientemente, de que tú tengas, con tu medio, y que seas, el editor, y que seas, columnista, y que seas, vendedor de publicidad, y que sea, independientemente de eso, yo creo que, depende, de la capacidad, de la capacidad, y la preparación, ¿qué opinas tú? Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo bien, este, pero yo creo que también, es, muy importante, la publicidad, oficial, este, y ya después, entraría, el profesionalismo, de cada quien, porque, es fundamental, la publicidad, para contenerlo. Sí, pero acuérdate que, tú acabas de decir, la publicidad oficial, va antes del profesionalismo, y no puede ser así, porque según, cuando te ve, te trata, y la capacidad, que tú tengas, y que reflejes en tu medio, es como en un momento dado, tú puedes representar, o hacer el compromiso, porque, esto es como los bienes y raíces, no hay un tabulador, que te diga, que este pedacito, o espacio, en el periódico, cuesta tanto, ¿por qué? porque realmente no existe, se tabula, o se tarifa, de acuerdo, a la, a la importancia, del medio, que le da, la persona, que tú vas a hacer, la publicidad. Pero además, primero, yo siempre he dicho, es la profesionalización, el medio es, o sea, la publicidad oficial, es independiente, hay medios, que no se sustentan, en la publicidad oficial, obviamente, tienen más esfuerzos, más trabajo, pero no se sustentan, en la publicidad oficial, sino que se, es, se apoyan, más comercial, más comercial, más comercial, en el mundo, el norte, el norte, siempre fue un ejemplo, a nivel nacional, a diferencia de otros medios, bueno, nacionales, por una serie, es un universal, que aquí era, se manejaba el norte regional, o estatal, no regional, no es un proceso nacional, y después, salió de forma, pero en este caso, el medio, del norte, siempre fue ejemplo, para los demás medios, ¿por qué? Porque era un medio, que él, si aprovechaba, su manera, de comercializar, de manera, 100%, ¿por qué? Porque su entrada principal, era precisamente, la cuestión comercial. En este caso, del mundo, también, están sus ejemplos, que se sustentan, a base de la publicidad comercial, sin necesidad de tocar, las fuentes, gubernamentales, para su sustento, pero, las, las estudian, las analizan, las critican, y, hacen periodismo, de fondo, en torno a la, a la situación que pasa, en el gobierno. Fíjate, esa, 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 esa escuela, que el norte, que el norte, estableció, era, era, el ejemplo, para todos, para mí me tocó, en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al, al vivir ellos, de la cuestión comercial, les daba la oportunidad, de que no les condicionara, la información. O sea, tú quieres publicidad, en mi periódico, norte, bueno, te voy a cobrar, tanto, este es mi espacio, acá, es mi coche, ¿ok? Por decirte, 25, bueno, también el periódico comercial, no era, puede ser, pero estás hablando, en aquel tiempo, que no alcancé, a separar algunas páginas, en el norte, estabas hablando, de 25, 28 mil pesos, en la página, ¿sí? Estabas hablando, ah, y tenías que pagarla, por adelantado, si no la pagas, por adelantado, no te publicaban, absolutamente nada. Desgraciadamente, bueno, estamos hablando, de un medio, un medio, sumamente incluyente, uno de los que a la fecha, son más confiables, que eso es lo que te digo, o sea, te da confianza, lo que publicas, porque no dependes, de la publicidad oficial, que mencionabas tú, o la publicidad, de servicio público, que no te da, que te puede maniatar, o condicionar, esa cantidad de dinero, que te pueda, reconoce, ¿no crees? Sí, seriamente, tienes que buscar, medidas alternas, o alternativas, para, hacer el mejor periodismo, sin necesidad de estar, tú lo acabas de decir, mejor periodismo, mejor periodismo, ¿no crees? Sí estoy de acuerdo, lo principal, es la, la personalización, de los medios, pero, recordemos, que incluso el proceso, entabló una demanda, contra el gobierno federal, y la ganó, entonces, no estamos peleando, tampoco con la publicidad, yo no digo, yo digo que no, pero yo creo que me refiero, yo lo que me refiero, más que todo, no es tanto que estés peleado, con la publicidad oficial, no, sino de acuerdo, a tu capacidad, escriba tu capacidad, es como te van a tasar, para el intercambio de publicidad, porque, todo es en convenio, todo es en acuerdo, todo es en base, al riesgo, en un momento dado, que puedas tú representar, a un servicio público, el que sea, el que lo puedas poner, en evidencia, a lo que él trae arrastrando, y de acuerdo a tu capacidad, porque pues, no vas a ir gritando, patiando de la puerta, como muchos se acostumbran, y pues nada más, con la amenaza, y con el grito, y con esto, y te van a dar, pues, 200 pesos, 300 pesos, por tu publicidad, y ya te vas contento, en un momento dado, y por esa causa, es donde se les suena, precisamente, la función verdadera, es que aquí también, entra, lo que es, el funcionario, el candidato, de repartir la publicidad, a nivel local, a lo general, y también, entra la cuestión, del amiguismo, ah bueno, yo le voy a, dar publicidad, a ese medio, porque, pues el director, el reportero, el jefe de la elección, es amigo mío, y aparte, es un medio grande, y ahí empieza, el problema, de la repartición, de la publicidad, la otra cuestión, es decir también, que utilidad, tiene un medio, o tu medio, ellos también, también tenemos que verlo, por el otro lado, que utilidad tiene tu medio, si ya vas a necesitar, digamos, tres ejemplares, y vas a exigir, y vas a exigir, las terras de la Virgen, o, un convenio, de 5, 10,000 pesos, entonces también, tenemos que ver, desde el otro lado, que tanta utilidad, tiene tu medio, para, para mi, para mi función, es que eso, es la realidad, o sea, si yo te compro publicidad, bueno, ¿por qué te voy a comprar, para difundir, realmente, o para que caigas? es que aquí, Miguel, yo insisto, en las personas, que reparten la publicidad, porque, no sé si sea cierto, pero acá en Tampico, sonó mucho, hace tiempo, que le estaban dando, una cantidad, muy considerable, de publicidad, a un medio independiente, que hacía, no sé, 20 revistas, 30 revistas, este, incluso, el dueño, se decía, que no era, ni periodista, ni, ni, de los que trabajaban ahí, entonces, mira, es que, es algo muy grave, todas las acciones, tenemos que evidenciar, estas son las acciones, tú sabes una cosa, investigala, analízala, documentala, y publicala, y, con ese lema, de que perro, como el perro se protege, con los textos, la verdad, y, nunca, 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 que vas a atacar, o vas a señalar, al compañero, ese trabajo, del coordinador, de comunicación social, no, 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 es lo que está pasando ahorita, o sea, el proteger y tolerar, después de, 18 años, hablando aproximadamente, y que se debe hablando de la función del periodista, es porque uno ha tolerado eso, porque, no puede hacer el señalamiento, o acusar a Julián, o a Mangalito, porque también, aunque, no sean, y se digan periodistas, tú no lo haces con respeto, pero ellos no te respetan a ti. Bueno, es que, yo insisto sobre lo mismo, porque, hay, hay, digamos que dos tipos de, de director, o dueño de medios independientes, aquel que es periodista, que siempre ha sido periodista, y bueno, ya tiene su propio medio, y aquel que es empresario, y se dio cuenta de, ah, aquí hay dinero, voy a invertirle al periodismo, y le gana la partida al que realmente es periodista. Es que eso es lo que ha ido pasando, se van sumando gente, otro, yo conozco casos de, gente que, que ha llegado al periodismo, de ser una doméstica de casa, que fue llevada, este, fue llevada, acompañando a un reportero, o a un periodista, a cobrar facturas, porque ahí le iba a dar su función de periodista, y esa ver, mientras, mientras yo reporteo, pues tú cobras las facturas, pues se dan cuenta de esas situaciones, y van asumiendose, como periodistas, yo también puedo, yo también puedo, y ahí están, y van y gritan, y patalean, y hacen, la función de periodista, y cuál es la función de periodista, también tenemos que dejar claro, cuál es la función del periodista, y ahora, hay mucha facilidad, para, para los que se encargan de eso, de coordinar la comunicación, en el estado, en el municipio, en donde sea, lo que es el internet, a ver, dónde está tu trabajo, ahí está el internet, no hay, no se batalla, yo creo, para saber quién es periodista, y quién no, vamos a un corte, ingresamos, no se vayan, eso es el problema más interesante, yo creo que, como decir, el видео se dengue, que la cabeza lleve, bueno, porque la cabeza lleve, vamos a preguntarle a grabar, vamos awali, todas delystemosión y la cabeza, que la cabeza lleve, pues, Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 la gente lo vea, necesitas estudiarle, eso es como cualquier carrera, como medicina o como la abogacía, en donde tienes que estar día con día actualizándote. Y bueno, otra pregunta mía, el periodista independiente, el medio independiente que trabaja bien, que trabaje bien, que haga un trabajo, ¿tiene derecho a usar de la publicidad oficial? Claro que sí. Sí, claro que sí. Mira, aquí dicen, bueno, más la comparación puede ser... Es que lo sustente uno, o sea, es que es que mira, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el servicio público, el gobierno al Estado, ahí el gobierno al Estado, que es el mero bueno, que todo lo busca, cuando aprendas a no vivir de eso, es cuando ya estás en la función, cuando aprendas a no ir a pedirle a tocarle la puerta, para que te dé lo que quieran darte, ya estás malo, o sea, necesitas trabajar, necesitas empujarte, necesitas hacer las cosas de manera correcta para que no estés en la jugada política, y que veas que tu opinión sí provoca o genera una reacción, no nada más escribir por escribir, o simplemente, agarra lo que escribe otro, y que no es ni tuyo, y que en un momento va a ser lo presente, o nada más le cambies el nombre, ¿verdad?, del título, de quien lo firmó, y le pones tu nombre, y ya es tuyo, o sea, no, tienes que aprender, tienes que ir de acuerdo al desarrollo que vamos teniendo, estamos hablando de que en este tiempo, yo tengo, voy para 30 años dedicado a esto, al 100%, entonces, hay que verlos también como la quieras, si es tu profesión, o de plano, es nada más una forma de ir a agarrar lana para vivir diariamente con ese chico, con ese chayo, con ese piscache, vamos a decir que te puede dar el funcionario, yo creo que ahí está el problema. Ya me gustó preguntarte, a ver, pregúntame, ahí, 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 ahí se pasa, este, sí, sí, hay derecho de publicidad del medio independiente, y entonces, ¿cuál es la función, cuál es el trabajo, precisamente, del encargado de comunicación social de todas las dependencias? Vamos a hablar, no me voy a dejar mentir, mira, y tú también lo debes de tener conocimiento, mira, hay de periodista, de periodista a periodista, o de reportero a reportero, simplemente, aunque no esté escrito, todos nos llamamos periodistas, pero no todos somos periodistas, siempre hay una regla reescrita, porque tú para ser periodista, en lo de, el origen, en lo de antes, dirás, tienes que ser reportero, tenías que, nombre reportero, años, para poder llegar a ser periodista, el periodista era, el señor, era el gran señor, para poder llamarlo periodista, no es cierto, o sea, ganaste el título de periodista, era un título que no estaba escrito, ¿sí? no lo recibías, y sigue sin estar escrito, y sigue sin estar escrito, entonces, dices, oye, periodista, o sea, espérame, 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 si antes, para ser periodista era, olvídate, tenías que tener años, y años de experiencia, para ser periodista, mientras, era reportero, y lo peor, columnista, para ser columnista, tenías que ser reportero, periodista, y luego columnista, porque los columnistas, eran, el, el, el arma de tal, vamos a decir, que cada medio, informativo, columnista, o editorialista, eran los que tenían, precisamente, con la capacidad, al 100%, para hacer trabajos especiales, en cada medio, grandes, críticas, especiales, con capacidad, y con profesionalismo, entonces, pero ahora no, tú le das cuenta, que empiezan al revés, piden dinero, y después son columnistas, y no periodistas, y el último reportero, o sea, no, porque ese problema, que existe, no es el niño, el columnista, ni deportista, exactamente, exactamente, el columnista, viene haciéndose, el doctorado, bueno, eso debería de ser, el columnista, debe ser, la ley del periodismo, porque para, para que tú, puedas llegar a ese punto, tienes que haber, circulado, por toda esa, es como la primaria, la secundaria, la preparatoria, o no, o sea, tienes que haber llegado, a hacer eso, yo, pues ya hay oportunidad, volvíamos con la cuestión, de tanto medio, este que tenemos, electrónico, ahí pues ya, te sientas, escribes en Facebook, por ejemplo, o en alguna red social, cualquier otra, simplemente, tuite el efecto, que tiene el tuite, son, 140, estás hablando, de que es una información rápida, y de hecho, así vamos para allá, va a llegar un momento, en que, en que, la información, ya nos rebasó, ya los periódicos, algunos van a ser obsoletos, pero van a sobrevivir algunos, y lo porque la información es rápida, ya la información ahorita, de la gente, que no me va a llegar, y leer, unos pedacitos, porque ya te grabas, exacto, exacto, entonces, yo creo que no estoy tan mal, porque, hay unos compañeros, que me dicen, oye, ¿qué problema, es una columna, por ejemplo, escribes, y yo les digo, no, pues es que, todavía no me siento, o sea, sí me siento preparado, y capacitado, y se te va a dar, en su momento, y a pesar de que tengo años, escribiendo, yo prefiero esperar, a mejorar, entonces, yo creo que no estoy tan, es que es parte, de la formación, de, de, de periodista, vamos a decirlo, verdad, hablamos de aquel tiempo, por ejemplo, un Lupe, un Lupe, es de Díaz, bueno, falleció, el Lupe Díaz, ya falleció, él tenía, un periódico, el gráfico, de Ciudad Victoria, hay un periódico gráfico, era de, ¿cuántas obras? ¿Era? ¿12 páginas? ¿12 páginas? ¿12 páginas? ¿12 páginas? ¿12 páginas? ¿12 páginas? blanco y negro, pero, lo que es el contenido, muchas veces, no importaba, toda la gente, estaba esperando, a la columna, de Lupe Díaz, toda la gente, salía de los cuerpos, al gobierno, y cállate, se vendía el periódico, pero, le volaba, ahora, ¿por qué? Porque una persona, que se dedicaba, en cuerpo y alma, a hacer su columna, y era un reconocimiento, que tenía, que era especial, otra persona, de los ejércitos, viejos políticos, que también ya murieron, un millón, más desalzado, que también, hemos reconocido, que fue uno de los primeritos, pero, además, estaban inmersos, dentro del ámbito político, que pertenecían, a los grupos de poder, estaban muy cercadísimos, bueno, eso es lo que, la diferencia, de vivir en Ciudad Victoria, a vivir fuera de Victoria, ¿sí? Ahí me tocó, vivir 14 años, en Ciudad Victoria, y me tocó, estar cerca del poder, me tocó, estar cerca, de esa atención, que hablábamos, que muchas, y miles de veces, la recibimos, y que ahora, se ha sido tan de valor, ha sido más selecta, ha sido de otra manera, ya cambió el sistema, ahí, la posición del trato, con los medios, vamos un corte, y regresamos, no se vayan, estamos hablando, de periodistas, reporteros, y, puntos circunvecidos. y, los medios, y, los medios, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y todo va en torno a esa relación pública que cada persona que nos dedicamos a esa talla es como también se acerca más al poder y que también se acerca más al poder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, que se aplica muy bien en la cuestión de los medios de comunicación. Pero hablamos también de cómo te puedes filtrar o cómo puedes entrar tú a caer bien con la gente en la buena relación pública que tengas. Yo les mencionaba hace rato, en el tiempo de Enrique Carreras, González cuando fue gobernador, era muy común que, por ejemplo, el gobernador estuviera... Y no un gobernador, los funcionarios secretarios que estaban en su entorno, era muy común que estuvieran almorzando y ahí estaba la gente ahí cercana a ellos, están periodistas como reporteros, columnistas o otras personas que estuvieran dentro de la función pública. Y decían, a ver, aquí está el chile, y cada uno se metía la mano a su bolsa y siempre tenía una servilleta con chilitos pequines, que era el clásico que le gustaba, ¿sabes? Entonces, estaba comiendo y ya le daba sus chilitos y ya le hiciste y ya te acercaste al gobernador como otros amigos, que no quiero decir nombres, también, por ejemplo, le iban y te acaban en la mañana, todos los mañanas a su puerta y le decían, señor gobernador, aquí le mandan a mi mamacita, le mandaban empanada, le mandaban tortillas de harina, le mandaban gran cantidad de comida casera, y pues el gobernador en ese tiempo lo recibió con mucho gusto. Bueno, esa relación sirvió después para hacer un funcionario de alto, un braviento que después las platicarán con quien es muy amigo de nosotros también. Pero bueno, así es como la relación pública en un momento dado le puede servir a esos que dicen que son periodistas, pero a lo mejor no escriben bien, pero tienen una excelente relación pública. Que es lo que mencionábamos ahorita, o sea, ¿por qué le fue bien a este? Porque es amigo, es amigo del que está repartiendo o que está distribuyendo el presupuesto. No debería ser así. No debería ser así, pero desgraciadamente así es. Y volvemos otra vez al tema de que por qué a uno se le trata más, a otro se le trata menos. Yo insisto, independientemente de que te puedas filtrar ahí, si no sabes, o sea, alguna gracia deberían de tener para poder llegar a que te reciban con un buen convenio. Yo insisto que en base a la profesionalización, en base a tu preparación, es como tú en un momento dado vas a cotizar tu medio. Porque no hay una tarifa, no hay presos, no hay espacios. Si mencionáramos nombres de medios grandes, la cantidad de dinero que reciben, no se los vayan dos, tres medios chicos que nos están viendo. O sea, estás hablando de miles y millones de pesos. Entonces, lo que hace falta es un equilibrio. Yo creo que lo que hace falta es estudiar más, aplicar más. Lo que hace falta es que esta queja en la cuestión de los convenios es una queja a nivel nacional en todo el país incluso, o sea, de quiénes son los que atentan los mayores convenios, el porcentaje de casi 80 a 20 que se da a los medios masivos en comparación con los que se da a los medios escritos. Entonces, eso es un tema que se está manejando. Yo creo que hablando de los medios, uno como medio, según el tamaño que tengas, debe de esforzarte en crecer más. Debes esforzarte en profesionalizarte más. Debes esforzarte en dar un contenido más. Debes de tener más distribución, más cobertura. ¿Qué es lo que hablábamos también hace un rato? ¿Por qué? ¿Por qué se desvirtuó el medio chico? Porque cualquier gente iba y te hacía 10 revistas y ya te iba y te presentaba una de ellas y te la presentaba y no te la quitaba para un poco así la presentaba. Así es. O sea, cuidabas tus 10 revistas, las cuidabas las 10 revistas y con esas 10 revistas le daban, como dicen aquí en el sur, una peinada a muchas, muchas gentes. Entonces, yo creo que ahí es otro de los problemas. Se empezó a degradar o a degenerar eso. Porque al funcionario, al principio sí creía que iba y lo apantallaba, pero cuando dio cuenta que tenías 10 revistas o dos o tres revistas nada más, que le sacabas el público de tu estática, o que te las ibas y robabas y le quitabas páginas a uno y le metías a su propio compendio de datos y hacías una sola revista independiente. Lo único es que llega un momento en que te pierdes la confianza. Bueno, sí, sí, definitivamente es cierto. Pero, ¿por qué soy tan insistente en el tema del funcionario de comunicación social? Yo te conocí un detalle hace años, una persona que llegó a ser director de comunicación social de un ayuntamiento aquí en el sur, me confió, pues vamos sentando, pero el anterior jefe de comunicación social no me dejó la lista de cuánto le vamos a dar de publicidad a este y cuánto a este. Pues es que es tu trabajo, tú tienes que elaborar un plan y en base a él empezar a repartir la felicidad. O sea, no nada más es, a ver, qué es lo que estaba antes y vamos a seguirme. Tiene que realizar una labor. Ojalá, ojalá, ojalá fuera así, ¿verdad? Que los que hubieran listados se les diera más chamos. No, aquí el problema está, volvemos a hacer lo mismo. De que tienen el medio, el medio que va a hacer alguna negociación con la poción pública, tienes que tener tu adjudicación, o sea, tienes que tener tus bases, tienes que tener tu presencia. Porque al final de cuentas, vuelvo a pasar el peor comentario, Yo no tengo nada en cuenta de los medios que aparecen, como dicen, los relámpagos o los rayos, que aparecen cada vez que hay tormenta o nada más. O sea, los trinquenales que le llamaban, ¿verdad? O sea, aquí la cuestión es de que si tú tienes un medio quincenal, bueno, pues, y si eres periodista o reportero o columnista, si te gusta el nivel que tengas, yo creo que tu presencia es precisamente en la garantía que le vas a dar al que te está comprando publicidad. Pero muchas de las veces la compras de difusión del funcionario de que su actividad ya no es tanto esa, sino que tú vas a decirle, pájame, porque si no, yo voy a escribir tu texto. Entonces, ahí es donde se desvirtúa esto, porque ya es para la publicidad, no se pide publicidad, sino es un chantaje, ¿sí? Y que es desgraciadamente, ojalá y esto llegara a arreglarse algún día, ¿verdad? Porque, o sea, no es lo mismo que vayas a eso, a la cuestión de información, a que vayas a amenazar gente porque le tomaste la foto o lo viste esa noche tomando por un anillo en algún lugar, o que lo viste acompañado de manganita, o que lo viste... O que tomó, o que tomó, o que da estas horas de noche manejando un vehículo oficial. O sea, todo es válido, pero depende cómo lo viste. No, pero eso también no hay que revolver las comunidades con las paridas. Al funcionario público, en su momento de servicio público, es cuando uno tiene que criticar o atender, y no es su vida privada. La vida privada esta es privada. No tiene por qué involucrarles si el señor temblada, si toma, si tiene amantes, mientras no sean... O sea, simplemente, yo me acuerdo en aquel tiempo que me ha tocado ser jefe de formación, director de los periódicos, me ha tocado... Yo siempre he sido muy respetuoso. Por lo pronto no publicar niños, a menores de edad. Dos, descuartizados o golpeados, atropellados, ahí que todo he chulgado. En lo personal, estoy peleado con eso. O sea, es una regla no escrita en la cual tú... Yo, yo, que es una regla que se ha traducido... Pero es ético, eso es ético. Perdón, exactamente. Es ética, es ética y valor. Es mi persona, ¿sí? Pero si tú ves algunos medios que publican todo eso, y lo peor de todo, son los que más se venden. O sea, ¿qué es lo que está pasando cuando... Según lo que tú publicas, es lo que se lleva la gente. Es lo que tú haces, es tu reflejo. Por eso hay que ser muy cuidadoso con tu medio. Si tienes un medio, que refieres a tu medio, debes de ser respetuoso para que te respeten. Yo difiero un poquito de Lidia, en el sentido de que no hay que publicar otros asuntos. Bueno, en parte estoy de acuerdo. Pero tú comentabas hace rato, Miguel, que aquel funcionario que no tenga cola que le pisen, ni nada, ni ningún problema de que le vayan a publicar algo, puedes estar tranquilo. Entonces, ¿cuál sería tu opinión, entonces? Yo creo que... Mira, todo desde el momento, como dice Lidia, desde el momento que es la función pública, ya estás dispuesto a que te critiquen, a que te tomen foto. O sea, debes de modularse esa situación. O sea, desde ese momento ya estás prácticamente en la vida de cualquiera, que nos dediquemos a los medios. Pero ahí les volvemos a lo mismo. Ahí les dice cualquiera, pues puede ser un reportero, un penalista, puede ser un columnista, o puede ser esta gente que precisamente anda amenazando o que anda casualmente le tomó esa situación. O andan atrás de esa persona hasta cuando se resuelven. Ahí lo tomas para poder buscar la manera. Yo digo que eso ya no es éxito, ¿verdad? Claro, claro que no. Sí, pero por eso, si por casualidad te está pasando un ando, con un funcionario y con su novio o con quien sea. ¿Con la querida? Con su novio o quien sea. ¿Con su querido? Eso a ti no te debe de involucrar, ¿por qué? Porque es una actividad. Y cuando también... Me está pidiendo el del club manager ahí que nos veamos un porte, angelito. Esa cada veinte. Esa cada veinte. Esa cada veinte. blog de contacto y seguimos en la plaza hoy día respecto a la cuestión de este escabroso tema del periodista yo creo que por primera vez en la historia está tocando algo al respecto así tan frontal y tan real pero bueno seguíamos me comentaba sacando el respecto a la cuestión de que pueda serían los la manera de poder solucionar cuál sería el equilibrio entre la ética de un periodista de no publicar algunos asuntos personales de funcionarios y el otro punto que es bueno el funcionario pues debe de cuidar su imagen cuál sería el equilibrio yo creo que todos tenemos que la responsabilidad de cuidar nuestra imagen periodistas y funcionarios lo único que yo digo también es que no debemos involucrarnos en la vida privada de la gente respetar la vida privada de las demás personas es fundamental en este edificio hace rato mencionábamos respecto a que hay dos situaciones la investigación y la agresión yo creo que la agresión es donde tenemos el problema y donde se divulgó la función del periodista y la investigación puede ser que realmente porque decirse ser periodista pero de hecho uno que tengas medios de información que seas dueño de x o que estés encumbrado en la comunicación nunca va a dejar de ser deporteo eso lo trae ya en la vena ya no puedes dejar de ser porque esa es tu profesión eso ya tú lo tienes que desgraciadamente hace rato hablábamos cómo puedes negociar cómo puedes equilibrar la cuestión de esa función que no es verdadero que no es real y que desgraciadamente entonces ahí está yo creo que profesionalizándote estudiando y preparándote es la única manera que podemos lograr este enfrentar pues esa imagen que sería muy golpeada está muy integrada eso de preparación y todo eso es para presentar un mejor producto para vender con mejor calidad como no es el ámbito empresarial tú vas a venir un producto cualquiera que sea tienes que darle calidad el plus para que tú puedas vender este producto entonces hay que y si tú no lo subes y si tú no subes lógico es que puedes hacer negociaciones comerciales o de publicidad este a otro nivel pero si no es así bueno ahí ya depende cómo te vayas cómo te vayas manejando estamos en el último blog de este programa que me gustaría si quieras pues alguna conclusión o un punto de vista tuyo pero ahorita continuamos con ella bueno, pues nada más que lo único que nos queda es seguir trabajando seguir luchando por la dignificación del periodista principalmente del periodista independiente y bueno, por nuestra parte vamos a seguir con esto y el mensaje sería a los compañeros que que si se puede aquellos periodistas que no han intentado trabajar profesionalmente bueno, decirles que si se puede hay que echarle muchas ganas hay que estudiar yo estoy de acuerdo contigo en la presión de la profesionalización de los periodistas sobre todo aquellos que que no tienen las bicis de clases de la comunicación que no tienen estudios terminados hay muchas oportunidades para que podamos concretar nuestros estudios y decirles es ponerle ganas y hacer lo posible si es continuo con ustedes yo creo que hay que prepararse hay que estudiar hay que estar día con día con lo que estamos enfrentando yo creo que si no solucionamos nada menos ponemos un granito de arena que es hay que estudiar hay que prepararse más para poder salir adelante cada uno va de acuerdo a ese interés que pueda tener para poder salir adelante y de cierta forma mejora su producto ya lo que va a decir Lidia en que mejor tengas un producto más atractivo más preparado más este más este con con más profesionalismo es como tu nivel va a subir para que tu nivel suba tienes que prepararte bueno pues yo te agradezco mucho Lidia también te agradezco que nos hayas acompañado esperemos hacer este tipo de programas más adelante donde vamos a a pasárselos a ustedes ahorita le recuerdo que este programa de contacto político este en red que estamos transmitiendo es ahorita en contacto con Miguel García es una serie de programas piloto que estamos realizando para pues preparar precisamente esa transmisión donde les podemos mandar una mejor señal mejor audio estamos experimentando precisamente para que cuando ya estemos bien 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 sentados vamos a llevarles un programa día a día en este mismo programa de 8 a 10 de la mañana de lunes a viernes ahorita estamos ya en la etapa final yo estoy seguro que a ustedes les va a interesar mucho y que próximamente les vamos a comunicar cuando ya entremos en este en esta en esta red que hablan de trabajo diario por lo pronto les vuelvo a agradecer a ustedes salgan su presencia y muchas gracias por habernos acompañado y ustedes nos vemos la próxima semana próximo viernes a las 11 de la mañana en su programa en contacto con Miguel García transmitido en el corazón de la ciudad de Altamira acá en el sur de Tamaulipas hasta la próxima de Tamaulipas por la próxima Amgros y oczywiście nos vemos en el cual en elバイ線 de Tamaulipas en potentially que la población debemos de la población la población debe tener de tut ăm Gracias por ver el video.